Tú, mi maestra de la vida Tú, mi materia preferida El discurso mareador que siempre odié escuchar Y que ahora tanta falta me hace al caminar Tú, la que sabe cuando miento Tú, la que ve mis sentimientos La que hago un purgatorio de solo pensar Que algo en mi vida pueda estar haciendo mal Tú, borjadora de mis sueños Tú, dibujante de sonrisas Como un dios aquí en la tierra Soy no sé cuánto más eras Y todo en una palabra hay que expresar Mamá Mamá Tú, la que teme en los grandes Tú, la que juega a ser un niño La que en ella mucho tiempo deja de pensar Para ver lo que nosotros quisiera lograr Tú, forjadora de mis sueños Tú, dibujante de sonrisas Como un dios aquí en la tierra Yo soy no sé cuánto más eras Y todo en una palabra hay que expresar Mamá 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 Ayúdame, 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 ayúdame